Julia Mengolini dijo dos cosas muy fuertes, la primera, me empezó a dar miedo de que manchara por Fabiola a gente que por ahí no se lo merece, en referencia a la ministra de la mujer, a Yelen Massina, que va a ser investigada en la justicia, te lo cuento más tarde, pero después también dijo otra que es una barbaridad aún mayor, que dijo, y cito de textual, Fabiola dijo que fue alcohólica, la gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice y no dice. Es médica esta mujer, perdón, es médica esta mujer. No, es hipócrita, es hipócrita. Lo que no es es feminista, porque insisto, lo que está diciendo es Fabiola estaba en pedo, no sabe lo que dijo, no le crea la justicia. No sabe lo que pasó, eso es lo que está intentando decir, nos está haciendo creer que Fabiola, que la palabra de Fabiola no tiene validez, no tiene peso, porque en teoría estaba alcoholizada. Pero es tremendo, además que no sabemos nada. Ni siquiera la palabra, las imágenes. Este tema, lo que dice esta mujer que es una aberración, no es discutible. ¿Por qué? Porque toda la vida, todos, aunque ellos se apoderaron del relato, tuvimos a favor que a la mujer no se la golpeaba. A la mujer no se le pegaba, no se le gritaba. Pero esta gente, sumo y sigo, había que tenerla en un altar de ellos. Y la tenían que cuidar ellos con un presupuesto de miles de millones de pesos por mes del distrito de la mujer. Ahora que se le cayeron los miles de millones del distrito y se le desarmó el altar, nosotros cuidamos a las mujeres. Pero ella muestra lo que es de verdad, ¿entendés? Ella muestra que a esa gente que usó, que podían ser chicas drogadictas, alcoholistas, que las usaron 20 años, le hacen un nudo y las tiran porque no sirven más. Y hay que ver si Alberto vuelve a mojar o nos consigue otro conchavo o otro canal para laburar. Pero además es una tomada de pelos a todos nosotros, no solo una falta de respeto. 20 años, esta mujer no tomó el pelo, 20 años. 20 años. ¿Sabés por qué? Se puede ser periodista peronista. Se puede ser periodista radical. Por eso yo siempre digo, pude haber votado a mi ley. Lo que no se puede es ser militante en un micrófono. No podés apoyar la corrupción desde un micrófono. 20 años engañados. Todos estos fueron, como ahora, partícipes de un discurso mentiroso. Entonces, nos robaban y decían, no les roba. Nos humillaban y decían, no los humillan. Nos quitaban la libertad y decían, no les quitan la libertad. Todo lo que pasó, incluso la pandemia, nos cagamos muriendo, era gracias a Alberto que nos vacunaron. Se acabó. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y no hago ninguna analogía, llevaron al pueblo de Alemania a juntar los monstruos de Asis. Juntaban en carretilla. ¿Para qué? Lo hizo Eisenhower. Para que el pueblo alemán vea las atrocidades que hizo alguien que era alemán, pero no pertenecía al pueblo, que era un hijo de puta. Bueno, ahora hay que llevar al pueblo kirchnerista a ver los golpes de Fabiola. La mujer es abusada. La sobrina del Peróvis. Así, de la mano a todos estos. Pero el que le conviene no lo va a querer ver. Bueno. El que tiene intereses. Doctor, ¿qué opina? Pienso que, lo he dicho con todas las letras, el kirchnerismo, más allá de que puede haber buenas personas. Hay excelentes personas. Es más, yo te dije, ven Charlo con el Cuervo Larroque, divino. Hasta máximo podemos hablar. Pero Cristina fue la que conducía, digamos. Sí. Y creo que desde lo personal, megalómano, megalómana. Todo era hoy un día histórico, todo es un día histórico. Soberbia. Y políticamente... Mediocre. Solamente que algunos, claro, cuando creen que se dan tres frases seguidas, que eso es pensamiento propio. Eso es un papelito que te van alcanzando antes. Que te aplauden por un sándwich. Y se vio. Dos cuestiones. Dos cuestiones. ¿Va a estar terminando el otro? Ah, perdón. Nos cuesta un millón de dólares. Y bueno... ¿Y qué tenemos, Carlin? No, y después, yo te voy a decir... Vos dijiste otra cosa, que no sé si la vamos a debatir después, que es el futuro del peronismo. Si hay o no hay. Bueno, después lo discutimos. A mí también me gustaría saber el pasado del peronismo. ¿Por qué? No, y esto lo pregunto bien, porque... Está bien, los peronistas dicen no ser kirchneristas, pero hace cuántos años que no presentan un candidato no kirchnerista para, por ejemplo, presidente. Pregunto, ¿por qué no está? ¿Por qué no existe? Porque si no son kirchneristas, ¿qué son? Bueno, Alberto... ¿Por qué apoyaron a... Alberto no era kirchnerista. Alberto hoy salió diciendo que siempre perteneció al... Al peronismo, peor, gente. Yo voy a terminar pensando que Alberto era el AUCDE, ¿viste? Cualquier cosa, infiltrado. Pero mirá la lista, como soy yo. La lista que la encabezaba. La encabezaba Domingo Felipe Cavallo. El que era kirchnerista ahora es peronista, pero es peor que sea peronista. Yo prefiero que sea kirchnerista, porque quiero elegir creer en el peronismo después de tantos años. Pero cuando uno pregunta, ¿por qué el país se te ha hecho mierda? Esta es la respuesta. Pero se colaron, ¿para qué se colaron por derecha? Es muy complejo. Pará, pará, pará. Y si lo dejás colar, se van a colar. Claro. No, 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 porque la política ha cambiado. La política tenía altruismo. Vos estás con un grupo de peronistas viejos, queriendo reflotar el peronismo tuyo, que era un peronismo lindo. No, yo no quiero ya nada. Ella me preguntó. Yo en el año 95 lo enfrenté a Menem, por empezar. Y después, durante todo el kirchnerismo, lo mismo. En lo personal. Pero argumentándolo. Sí, pará. No hagamos blanco y negro. ¿Qué pasa? No, porque tiene que ver con esto que decíamos, cómo se quedan atrasados, cómo el peronismo, el kirchnerismo se queda atrasado en los debates y vuelve de forma circular a temas que incluso no le debería ni dar la cara para verlo, para decirlo. ¿Por qué? Con el mayor desrespeto a Cecilia Moró, hoy no era el día para criticar a nadie de Machirulo. Fijate esto. Cada vez que le levanto la mano para pedirle la palabra y le pasa a muchos otros diputados, no me mira. Le voy a pedir que mire el recinto, porque no está siempre adelante suyo el orador. A los costados hay también diversidades y coincidencias. Y la verdad que además me parece bastante machirulo no mirarme a mí o a otras compañeras diputadas, porque tiene un trato de no mirar y hacer así con las manos que en estos momentos tan difíciles, sobre todo quiero destacar. Además ella estuvo en ese lugar. Le voy a explicar a Cecilia Moró. Ya la palabra machirulo no se usa más. Ya no hay más sin nadie, no hay más instituto de la mujer y no hay más Cristina que era. Segundo, no te vengas a ser... La víctima. No sos nada de Alicia Moró de justo. Se escribía diferente. Mucha gente la perdona a los Moró. Porque se quiere el Moró. Porque dice, mirá si lo llega a ver a Alicia Moró de justo. No, se escribe diferente, son diferentes. Alicia Moró de justo nunca se hubiera ido con el peronismo, el kinerismo, nada de eso. Pero terminala con la palabra machirulo. ¿Entendés? A mí me hiciste... Yo siempre lo cuento porque te compré la leche para que tomes cuando eras bebé, porque andaban en una renoleta toda podrida, colorada por San Isidro. Yo militaba con tu viejo. No tenía para darte la leche. Y cuando ganó el Foncín, compraron la casa del almirante Quijano frente al case. Y pagó todas las cuotas atrasadas que tenía tu viejo. Callate. Callate. Además, teniendo a una persona acusado por violencia, con un ojo en compota, me venís a decir que uno es machirulo porque hiciste así y no te vio en serio. Es como que... Ay, Babi. Ay, pero acá estoy. Quiero hablar, quiero hablar. Ay, no. Pero vos viste el tono de moró. Esta chica, de ser la que me levantaba el dedo y daba miedo, pasó a hacer un cuatro de copa y está pidiendo por no que la mire. El psicólogo te lo puede decir. Es retorcido, a ver, como psicólogo, es retorcido porque son los victimarios y están todos poniéndose en posición de víctima todo el tiempo. Desde Cristina, diciendo que es la víctima de la violencia. Pero yo te digo, son estos. Son estos. Por eso digo, el rey desnudo. Estamos viendo descascarado el kirchnerismo. Esto es el kirchnerismo descascarado. Esta, Mengolini. Esta. La esencia de... Y estos también, porque si yo le digo, habla de las mujeres. Todos. Hay muchos que están ahí. Y no hay en el Senado. Que le hemos sacado a la secretaria en pelotas de arriba del escritorio en el Congreso. Entonces, que se calle en la boca. Que se han cogido a cuantas secretarias se les cruzó. Y cuantas caja pan dieron. Que se calle en la boca. Y punteras de la caja pan. Que se calle en la boca. Por lo menos, yo fui un putañero toda mi vida y no le hago así a Alberto. Se paró. Los golpes a la mujer de su vida como hombre. Le gusta que se analice. Nadie me haga bendita. Pero que estos vengan acá a defender a Alberto. Que estén dando la vuelta, viste, todo el giro por atrás para decir, hay que ver... Falta que digan. Fabiola, una puta de mierda. Alberto también. Víctima, mirá. Soy víctima de un linchamiento mediático. No, bueno. Es una cruel operación. Me putearon porque dijeron que yo te defendía. Si te queremos lincharte, damos la lista. No, no, no. Tienes el alma lastimada de la renuncia de hoy. Perdón, hay un tema de la carta.